Para nosotras es un honor recibir en el Congreso a los representantes y las representantes de las mareas blancas, que son los que durante todos estos años y con mucho empeño y a pesar del gobierno del Partido Popular, han sido capaces de mantener en pie una sanidad pública, cada vez con más recortes, cada vez con peores derechos y con más recorte de derechos para los profesionales y las profesionales que la hacen posible y que han seguido manteniendo en pie una sanidad pública a pesar de los brutales recortes. Vemos que lo que está pasando es absolutamente tremendo y que podemos rescatar un servicio público de los cuales somos los ciudadanos los titulares. Y además tenemos una sanidad pública digna de mención, que lo era y que ha estado de capa caída en estos últimos tiempos. Pensamos recuperarla, queremos hacerlo cuanto antes, sabemos que no es fácil, pero sabemos que hay modos, formas y que nuestro documento marca una línea muy clara. Saben ustedes que en los presupuestos últimos, los que se van a aprobar en los próximos días, presupuestos del Partido Popular que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho suyos, la inversión en sanidad baja por primera vez del 6%. Urge, por tanto, revertir esos recortes, urge que en los hospitales españoles dejen de caerse a cachos los techos, urge que el personal sanitario deje de cobrar una miseria, urge que haya más personal de nuevo para poder atender a las personas, urge en definitiva que volvamos a sentirnos orgullosos y orgullosas de la sanidad pública que existe en nuestro país. ¡Gracias!